Bueno, ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este segmento de Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matabela. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente, veo algunas caritas por ahí, efectivamente pues ya hemos coincidido en el semestre pasado. Antes de iniciar con la sesión, compañeros, quisiera preguntarles, ¿Se escucha bien? Tenemos audio, tenemos bien el video. Por favor, si pudieran ustedes manifestarlo a bien. Tenemos audio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nuevamente, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Este, es un gusto darle la bienvenida a ustedes en este nuevo semestre, su cuarto semestre. La verdad es que nos alegra bastante, nos alegra la noche ver la cantidad de alumnos que tenemos asignados con el doctor José Francisco de Matabela. Entonces, para no andar en tantas situaciones y darles algunas, algunos famosos anuncios parroquiales, yo soy del sexto semestre y sí, sí, veo por ahí algunos chicos por ahí que se estuvieron, estuvieron en los repasos que yo les di a sus compañeritos del quinto semestre, ¿verdad? Entonces, bueno, igual si son de otros semestres y están acá para, de alguna manera, aprender, excelente, ¿verdad? Aquí van a aprender bastante bien la parte del derecho penal sustantivo, compañeros. Toda esa parte general y parte sustantiva del derecho penal. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción previo a continuar y dar el uso de la palabra licenciado Guillermo Hernández. Me voy a presentar para aquellas personas, aquellos compañeros que todavía no tengo el gusto de conocerlos y es la primera vez que con ocasión ustedes se van incorporando a nuestras sesiones. Bueno, entonces me permito presentarme. Soy el doctor Alberto Mejía. Estoy aquí para servirles, para apoyarles en todo lo que humanamente me sea posible. ¿Vieron chicos? Ya les comento, de alguna manera, pues yo me encargo de toda la parte virtual y de algunas actividades académicas que el doctor José Francisco de Matabela, a bien, pues nos da la oportunidad de compartir y transmitir efectivamente ese conocimiento. Ya les comento, mi función es esa principalmente, ¿verdad? Mantenerlos informados, tenerlos al día con las agendas, así mismo algunos que otros temitas que por ahí surren a la duda. Y también, pues, les trasladamos los repasos cuando efectivamente son necesarios, ¿verdad? Entonces, las observaciones son las siguientes, chicos. Bueno, empezamos con los anuncios parroquiales. Y como les estaba diciendo, creo que les compartí una situación ahí muy especial por las redes sociales y espero la comprensión de ustedes en este caso o por esta ocasión. Este, compañeros, pues, las recomendaciones van a ser las siguientes. Por favor, es necesario que ustedes permanezcan todo el tiempo, por favor, dentro del Classroom. No se vayan a desasignar del Classroom. ¿Por qué? Porque es el único medio que efectivamente nosotros vamos a tener en esta ocasión para este semestre el compartirles a bien ustedes sus notas, ¿oyeron? Pero mire, o doc, mira, fíjate que necesito saber información respecto a la asistencia. No se preocupen de la asistencia para todos los alumnos. Vean, aquí la asistencia es de forma automática. Entonces, no hay problema. Pero me ha dado, yo tengo un problema. No pude conectarme en aquella sesión desde mi cuenta personal. Tuve que utilizarla del trabajo. No hay problema, compañeros. Nosotros estamos para apoyarles, no para hacer una piedra en el camino. Entonces, ya les voy comentando que todas estas observaciones son las que nosotros estamos haciendo efectivamente a todos nuestros alumnos, tanto en el en el área del S12, asimismo en el área profesional, que en este caso, pues también ustedes me van a encontrar, pero como auxiliar directamente de derecho penal 3 y procesal penal 1, asimismo como auxiliar de área profesional. Entonces, son las características que nosotros les vamos trasladando a ustedes efectivamente para que lo tomen en consideración. ¿Lo vieron, chicos? Es importante lo que les acabo de comentar. Entonces, algunas observaciones ya bastante objetivas o más en concreto, pues ya las vamos a estar desarrollando durante el desarrollo del semestre. ¿Vieron, chicos? Entonces, por mi parte, pues es mi persona quien les va a estar apoyando de la manera tecnológica y asimismo académica cuando el doctor nos lo permita con el licenciado Guillermo Hernández. ¿Oye? Entonces, para mí es un verdadero gusto estar aquí con ustedes, compartir este espacio. Le voy a hacer el uso de la palabra al licenciado Guillermo Hernández. Licenciado, muy buenas noches. A ver si tenemos por ahí el licenciado. Bueno, vamos a seguir ahí medio platicando algunas cositas en lo que de repente, pues, se aparece licenciado. Por favor, chicos, es otra cuestión que les quiero comentar. Cuando estén en el desarrollo de las sesiones, en las exposiciones del doctor, les vamos a pedir, por favor, encarecidamente que puedan mantener sus micrófonos apagados. Esto en virtud de que lo que tratamos de hacer con esto es de que ustedes se enfoquen especialmente dentro de la exposición magna que él realiza. ¿Oye? ¿Oye? Entonces, en su momento oportuno, ustedes van a tener la posibilidad de plantearnos y nos preguntan, nos van a poder plantear todo con licenciado Guillermo Hernández y con mucho gusto vamos a estar ahí para apoyarles. ¿Oye? Entonces, esa sería una de las acotaciones que tal vez se está olvidando de hacer mención. ¿Oye? El chat con él va a estar cerrado. Vamos a tener micrófonos apagados. Y en su momento oportuno, pues, vamos a trasladar esa información o algunas preguntas que ustedes puedan tener. ¿Oye? ¿Oye? Vieron mediante los repasos que el doctor nos va a estar autorizando y que efectivamente les vamos a estar trasladando. Ahora bien, otra cuestión. La comunicación con él es a través de mi persona con el licenciado Guillermo Hernández. Por cualquier cuestioncita que ustedes tuvieran, ¿hay alguna dudita? Pues ya saben, el medio que la Universidad de San Carlos efectivamente me ha autorizado así como la facultad. ¿Oye? Entonces, siendo estas de las instrucciones considero yo más importantes, pues, vamos a esperar a hacerle el uso de la palabra al licenciado Guillermo Hernández. Solo, muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Me hace por ordenarme que estoy adentro, estoy afuera. ¿Cómo estoy? Como diríamos nosotros, está adentro, pero no se mira para afuera. Estoy igual. Nos cuesta la tecnología. Permítame. Le vamos a dar un poquito más de curso. Usted me dice si... Ahí estamos, pero... Ahí estamos, mano. Nítido, nítido. Bueno, yo me voy a... Buenas noches, compañeros. Compañeros, me escuchan. Disculpen. Sí, licenciado. Es un gusto saludarlos. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Lo escuchan. Doctor Mejía, le quiero dar mi agradecimiento aquí público. La forma en que usted nos apoya en el tema académico. Ya los compañeros tienen conocimientos, sus repasos que da usted por otros canales. Usted sabe cómo maneja con Facebook, no sé, ¿verdad? Y el doctor Alberto Mejía es médico, pero él nos ha apoyado con la cátedra también en los temas académicos. Pero más que todo, él tiene la parte de informática. A él le agradecemos nosotros tener existencia en redes porque él nos maneja las plataformas, las configura. Y aquí estamos nosotros diciendo presente porque él está atrás. Yo apenas he medio aprendido un poquito, pero también él maneja el tema de los formularios, los exámenes. Y ya ustedes tendrán la forma de comunicarse por plataformas o por los medios sociales que ustedes manejan, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, el doctor Mejía le agradecemos su apoyo. Usted es una parte muy importante en el curso. Y en nombre de la cátedra, los compañeros del doctor, sentimos muchos inconvenientes de salud, pues. Y sinceramente Dios lo tenga ahí restablecido. Usted como médico sabe que el tratamiento, el aislamiento y las variantes ahora, 10 días dan en cualquier lugar que usted se sale y regresa con la prueba negativa. Pero yo estaba con usted, mi amigo, y siempre estamos en comunicación y sentimos inconvenientes porque usted siempre es activo y dinámico también, ¿verdad? Entonces, le voy a agradecer que siempre esté ahí pendiente de nosotros, pues. Porque ya ve que usted es el que, el, el, ¿cómo le decimos nosotros? El héroe tras de las, de la plataforma, ¿verdad? Que estamos nosotros vivos por usted, pero que le agradece y que siga mejorcito. Usted me dice cuando ya pueda empezar. Les dejo los a la parada, licenciado. Compañeros, muy buenas noches. Los dejo. Sí, güey. Voy a hacer la, el doctor Mejía es médico cirugano, pero conoce estos temas, compañeros. Solo voy a hacer un ajuste aquí, nada más. Ahí estamos. Compañeras y compañeros, muy buenas noches. Quiero que me confirmen si me escuchan y me ven al 100. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Aquí es de la intimidad del hogar, aquí. Siempre estamos nosotros presentes para acompañarlos. Yo creo que haciendo la relación de correos y de estudiantes presentes, hemos visto que el 80% de la clase está compuesta por compañeros y compañeras que estuvieron con nosotros el semestre pasado. Y eso es bueno, porque le vamos a dar seguimiento a lo que el doctor les ha enseñado. Presentarme está como que un poquito de más, porque todos me conocen. Voy con los compañeros que están por primera vez en el curso. Mi nombre es Guillermo Alfredo Hernández Escobar. Soy el catedrático auxiliar del curso. Lógicamente, no me molesta y yo soy conocido como licenciado penalito. Y así me conocen desde hace más de años, 15 años. Alguien tuvo la gentileza de bautizarme así, hasta en los boletines salgo ustedes. Pero gracias a Dios salgo bien, nunca salgo de mal, pues porque he tratado de ser gente con los compañeros, compañero con los compañeros y siempre soy sancarlista. Entonces, ustedes van en la U, unos pasillos, en cualquier lugar. Licenciado Guillermo Hernández, no, pero digan licenciado penalito. Allá está, ve, y rapidito, él es, ve, él es, ve. Entonces, con confianza y con respeto estamos aquí como auxiliar de cátedra. Están dos, más de 15 años de ser docente en las universidades San Carlos, Landívar, Rural. Me permiten estar aquí frente a ustedes. Igual más de 10 años en la defensa pública como abogado de oficio. Y en la dirección de asuntos jurídicos de la universidad también estamos desde 2015. Yo definitivamente desayuno, almuerzo, seno, derecho penal. Y eso es mi intención, que ustedes también se motiven. Y le damos la bienvenida a los compañeros que están aquí acompañándonos. Y es muy bonito el derecho penal. Es que, créanme, compañeros, de que la intención ahorita, antes que el doctor intervenga, es motivarlos. ¿Por qué? Tengo 208 alumnos y qué bueno que se mantenga al final de la clase. Les voy a dar una introducción muy bonita que los va a ustedes hacer reflexionar el por qué del derecho penal. Compañeros, ahorita, ahorita ustedes están dando el paso. Están saliendo de la parte general, del código penal a la parte especial. Ahora sí, vamos a ver delitos. Estaban ustedes inquietos y así pendientes que no miraban delitos. Ahora sí, me contestaban en los exámenes, delitos. Yo les decía, todavía no, compañeros, hasta el otro semestre. Ya querían definir qué era un homicidio, qué era un asesinato. Y bienvenidos, compañeros, al curso. Es el momento que yo les digo a ustedes, compañeros. Si les gusta el derecho penal, es el momento que tienen que definirse los tres caminos que tenemos para el derecho penal. Publicidad aparte, pero nunca me faltaba en las clases presenciales. Es para que la boca se me... la voz. Compañeros, ustedes tienen tres caminos, tres direcciones a dónde encaminarse como penalistas. Tres, tenemos a un lado las personas entre ustedes. Ahorita tienen que decir, si quieren acusar, incriminar a las personas, este, que se vaya al bote, que se una, estudien y prepárense para ser fiscales. Pero también puede ser que del otro lado, al lado derecho, esté el sindicado y ustedes estén a la par defendiendo los derechos de una persona, que el hecho que cometió un delito también el Estado le asiste. Váyanse por ser defensores públicos. Las dos líneas son muy bonitas en Guatemala. Ser defensor público en el Instituto de la Defensa Pública o defensor particular o ser abogado del Ministerio Público Fiscal, es bonito. Y es más, si a ustedes les gusta, pueden ser querellantes adhesivos, pueden unirse a la investigación y apoyar. Pero ustedes tienen que... Si son fiscales, incriminar, imputar y si son defensores, hay que asistir a su cliente. Los defensores dicen, son garantistas porque van a ver el debido proceso y sus derechos fundamentales. Pero hay una persona que va a decidir de acuerdo a lo que ustedes expongan. En la parte central está el juzgador. Ya quisiera yo, y me siento muy realizado cuando llego yo a las audiencias, si el juez ha sido mi alumno o el fiscal ha sido mi alumno. Y le dije que usted va a entrar conmigo. Sí, compañero. A la norma me dice, ¿cómo va a ser posible esto? Sí, con orgullo. ¿Usted con qué entra? Te digo yo, con el código penal en la mano, yo también. Y el juez que tiene en la mano el código penal, lógicamente el procesal penal, porque ya es la parte efectiva. Compañeros, ustedes en este momento de su vida, de su carrera universitaria, decidan si van a ser fiscales, defensores públicos o jueces. Desde el cristal o desde el punto de vista que ustedes lo vean, es como ustedes van a analizar. Y qué bonito, como les digo, trabajar estos temas de derecho penal. Ustedes de ahorita sí van a entrar a lo alegre del curso. Bueno, aquí que vamos a ver, como que abramos un periódico del día, el de nuestro diario, robos, extorsiones, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Delitos, delitos. Solo que ustedes lo van a ver desde un punto de vista legal y desde un punto de vista científico, doctrinarios. Ustedes ahorita ya los casos los van a analizar, no para ver si son acciones dolosas, culposas, preterintencionales, no. Para calificar la figura, si es típica, si es un asesinato, si es un robo, es una violación, una agresión. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen los elementos de juicio. Tienen la teoría del delito, es la base que les va a servir a ustedes. Por eso, ahorita es lo bonito del curso, compañeros. Y lo bonito del curso es que ya entramos directamente a la carrera. Miremos el día de hoy que se iniciaría con el famoso tema de los homicidios. La vida. O sea, son los delitos que atentan contra la vida. Claro, el capítulo se llama Delitos contra la vida e integridad de las personas. Por eso, este primer capítulo se divide en dos. Estudiamos delitos contra la vida y posteriormente los delitos contra la integridad de las personas. Delitos contra la vida son los que atentan contra la vida. Asesinato, parricidio, infanticidio, homicidio simple, homicidio en estado de emoción violenta o en ciña tumultuaria. Y por otro lado, los homicidios calificados. Asesinato, parricidio, ejecución extrajudicial. Entonces, vamos nosotros a tener un punto de partida de los delitos del derecho penal con la vida. Compañeros, pero antes de continuar, les quiero preguntar, ¿están ustedes de acuerdo que les dé una pequeña motivación antes? Porque tenemos desde la cátedra, ¿ustedes me contestan, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado, de acuerdo, de acuerdo. Ya voy a colocar la camarita porque la tengo algo, algo, algo borrosa. Y aquí vamos. Ahora sí, yo los veo bien, 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 y me miran ustedes bien. Compañeros, entonces, ya que ustedes me han dado su venia, su autorización, les quiero comunicar que el doctor José Francisco de Matabela, el día de hoy, por una circunstancia muy especial de transición en la Corte de Conciencialidad, tiene la autorización del señor decano de la Junta Directiva del Secretario Académico para no estar presente el día de hoy, sino hasta el día jueves. Yo, cuando él no está presente, yo voy a tomar las riendas del curso porque soy el catedrático auxiliar, pero él me encomendó que les diera la lección inaugural, pues. Les pregunto, compañeros, ¿me aceptan y están de acuerdo que les dé la lección inaugural motivacional del curso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, licenciado, gracias. Llega, pues, vamos a trabajar hasta donde nos permitamos. Claro, licenciado, sí. Gracias, Edelín. Así que, como siempre, inicio mis clases, va, en nombre de Dios. Y, ya saben, compañeros, les dejo el mensaje que dejé la vez pasada. Protéjanse en esta época con la mascarilla y con el alcohol. Un mensaje único. El doctor Mejía está pasando por esto. Creo que todavía pasamos, pero las variantes son leves. Bueno, compañeros, en nombre de Dios, pues, iniciamos. El día de hoy vamos a iniciar el curso de Derecho Penal II. Ya, delitos. Y el primer delito que vamos a estudiar, los delitos vamos a estudiar contra la vida. Y, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el Estado de Guatemala, compañeros, como es un país tradicionalmente y hondamente humanista, considera la vida como un eje central, objeto y fin del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos vivos, podemos tener derechos. Claro, muertos también tenemos derechos, derechos de sucesión, que es parte de civil y todo esto. Y quizás atender contra la ofensa de un, de un, la ofensa de la memoria de un difunto. Pero la parte central aquí es la vida. Entonces, nosotros vamos a entender que los delitos contra la vida están clasificados en delitos atenuados y agravados. O sea, homicidios simples atenuados si tenemos homicidios calificados. Pero tenemos que entender primero que es la vida. Y conmigo, con el doctor, no se permiten los micrófonos, pero con ustedes sí, porque me gusta que ustedes participen. Les voy a pedir, si les pregunto algo, un puede participar cualquiera, responder cualquiera. Aquí no mofamos ni burlamos de nadie. Quiero que, por favor, les pregunte algo, ustedes me participen. Entonces, yo les quiero decir, entender. La vida es el primer bien jurídico tutelado que el Estado protege. Que inicia el Código Penal, dice delitos contra la vida a partir del artículo 123, el homicidio simple. El homicidio simple es quien dé muerte a una persona. Entonces, entendemos nosotros que, ¿quién es el autor y quién es la víctima? Digo yo autor porque ustedes ya no me manejan términos de sujeto activo ni sujeto pasivo. Autor es quien da la muerte. Y como la figura dice, quien da muerte a una persona, el quién es un definido. Es un pronombre que puede ser cualquier persona, hombre, mujer, niño, anciano, abuelo, tío, padre. Pero dependiendo, califica el delito. Y la víctima es quien le quitamos la vida. También puede ser cualquier persona. Porque si nosotros leemos la figura del delito, homicidio, dice comete homicidio, quien diera muerte a alguna persona. ¿Quién lo deja abierto? Cualquier persona. Y cuando dice alguna persona, lo mismo puede ser, en los dos casos, cualquier persona. Pero hay dos supuestos muy fundamentales para que se den los delitos contra la vida. Pero antes de seguir hablando de vida, compañeros, por favor y compañeras, es necesario que tengamos el concepto de vida. Ahora, pregunto, ¿qué es vida? No me refiero a la parte sentimental de decir mi vida. A decirle a la pareja, a la novia, tan bonito que siente decirle mi vida, linda. Yo me refiero, en términos legales o en términos médicos, me pueden responder para seguir hablando y para que ustedes participen. ¿Qué entendemos por vida, compañeros? Licenciado, es un bien jurídico tutelado. El Estado protege. Los dos se fueron por la parte legal. O sea, lo que yo le dije al principio, la vida es el bien jurídico tutelado que el Estado protege. O sea, el máximo en jerarquía de los bienes jurídicos tutelados. Tutelado, porque es el eje central, objeto y fin del Estado. En términos médicos, en términos corrientes, ¿qué entendemos por vida, compañeros, compañeras? El hecho de estar vivos. Va muy bien, pero un poquito más explícita, Francis. Es un... La capacidad de nacer, de vivir, licenciado, de respirar. Como dicen mis sobrinos, caliente, 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 ya va. Pero vamos, como a mí, vienen compañeros, el tiempo es mi enemigo, pero es mi aliado también. Porque así me motiva no quedarme. Compañeros, voy a ir adelantando, pues. La vida, dícese que es la manifestación de los signos vitales, ¿verdad? Desde el punto de vista legal, ustedes lo reconocen y me alegra. Esto es muy motivante para mí, porque ustedes me están dando a demostrar que ya tienen su concepción del derecho penal. La vida es el bien jurídico, del lado máximo, de que la persona, que el Estado protege. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de vida, en términos generales decimos que es la manifestación de los signos vitales. ¿Cuándo una persona está viva? Cuando respira, cuando piensa, cuando palpita. Ahí es una manifestación de los signos vitales. Estamos claros desde ese punto de vista, médicos, si ustedes quieren, cuando la persona manifiesta signos vitales, la persona está viva. Pero cuando la persona, decimos nosotros desde el punto de vista legalista, si es el bien jurídico máximo. Ahora lo voy a poner más sencillo, porque tiene relación. Porque dice, quien da muerte a una persona. Ahora dígame qué es la muerte, compañeros. La ausencia de los signos vitales. Y desde el punto de vista legal, ¿qué es la muerte, compañeros? Supresión de la vida. Excelente, miren. De veras, estoy bien motivado. ¿Cómo se expresan ustedes? Ojalá que aquí tenga yo, pues, fiscales y defensores. Porque no muchos les gusta el derecho penal, pero sí, mayoría sí me escribieron que estaban motivados. Excelente, compañero. Y de ahí partimos nosotros a los tres presupuestos. Esto, compañeros, es una lección inaugural o llámenle ustedes una charla motivacional o una plática así, no informal, pero muy llena de doctrina y de ley. Esta es motivarlos a ustedes para que le pongan amor al derecho penal. Compañeros, ¿cuáles creen ustedes que son los presupuestos muy fundamentales para que se den los delitos contra la vida? Ustedes participen, por favor. Podría ser, licenciado, muy buenas noches, perdone. Podría ser darle muerte a una persona. Sí, la voy a caminar, pues. Los presupuestos fundamentales para que se den los delitos contra la vida y tenga consecuencias jurídicas, penales, son. Número uno, que la persona tenga vida, o sea, esté viva. Porque no se puede darle muerte a una persona, disculpen la redundancia, que esté muerta, pues, o que ya no tenga existencia. O sea, el presupuesto fundamental para que los delitos contra la vida existan es que la persona debe estar viva. O sea, les voy a dar ya los primeros tres puntos del examen. Un vecino detesta al otro y decide darle muerte ya cansado. Y viene, se exalta a la terraza a la una de la mañana, llega a la cama, nadie lo ve, toma el arma y le dispara. Y resulta que la autopsia posteriormente determina que la persona había fallecido a las ocho de la noche de un paro cardíaco. Y este le dio muerte a la una de la mañana, entonces mató a una persona muerta. Pregunto, ¿habrá delitos contra la vida ahí, compañeras, compañeros? No, no, no hay delitos contra la vida, no, pero sí existen otros delitos. Fíjame, ¿qué delitos hay ahí, entonces? Es una tentativa imposible. Exactamente, me llega, compañera, que tenga presente sus aprendizajes de derechos penales. Es una tentativa imposible que no se le pueda darle muerte a una persona que está muerta. Va a quedar sujeto a medida, ¿verdad? Pero como es ahí donde llega en juego lo que es la actividad procesada, ¿verdad? En determinar el INACIF, el Ministerio Público, la investigación, si la persona estaba muerta o no. Pero son casos que ya les di tres puntos del examen final. O sea, no se puede darle una persona que esté muerta. Primer presupuesto que esté vía. ¿Cuál es el segundo presupuesto muy fundamental para que se den los delitos contra la vida? Alexandra, Alfonso, Álvaro, Ana Lucía, Ana Valesca, Anderson, por favor, Nayori, Yandel y Daniel, me gustan los alumnos. Ciento, doscientos alumnos. Contésteme, ¿cuál es el segundo presupuesto, compañeros? Ya dijimos que debe estar viva. ¿Un sujeto que cometa el asesinato? Bueno, esas ya son las formas de actuar. Compañeros, el puesto número dos. El hecho de la muerte. Mira, a quien se le da muerte, tiene que ser una persona humana. Estos chivos van tomándolos que el doctor se los va a platicar. Y a ustedes, como saben que estoy haciendo ahorita, compañeros, les estoy poniendo la carta enfrente. Ustedes están ahorita como aquellas personas que van al restaurante y están sentadas en la sala, que les den lugar ahí adentro. ¿Por qué? Porque están viendo que adentro están discutiendo los delitos y todo. Ustedes ahorita les estoy poniendo la carta enfrente. Ustedes, sí, está bonito, interesante, me voy a decir, por este delito, por este. Número uno, la persona tiene que estar viva. Y en segundo lugar, tiene que ser una persona humana. Con esto, descartemos de una vez, primer día de clases, no tiene relevancia penal cuando se le da muerte a animales. ¿Qué pasa si ustedes van caminando en una carretera de aquí a Pinula o a la antigua y se les atraviesa un semoviente y le dan muerte? ¿Va a llegar la policía y los va a llevar al juzgado por un homicidio con un semoviente, compañeros? ¿Negativo, licenciado? ¿No, licenciado? ¿No, licenciado? ¿Cualquier otro delito? ¿Daños contra el delito? No, licenciado. Mira, puede ser cualquier otra figura legal como daños o responderán por la muerte, pero definitivamente no pueden decirle que hubo un homicidio o un asesinato de un semoviente, porque así es, compañeritos. Tiene que ser en personas humanas que estén vivas. Esa es la importancia que tenemos que nosotros tener muy claros este primer día de clases. Y, más que todo, tener muy conscientes la vida desde qué momento la protege el Estado. Porque yo he estado hablando de personas que caminan, viables, que van para arriba y para abajo, pero entendamos nosotros que de acuerdo a las corrientes, a la doctrina, tenemos las manifestaciones que dicen que las teorías son de la concepción, del nacimiento, de la vivibilidad y una corriente ecléctica. Y esto se aplica en el derecho penal, porque, resumen, ¿habrá delito contra la vida, contra un embrión o contra un feto, compañeros? ¿Darle muerte a golpes a unas mujeres? Sí. Por supuesto que sí, compañeros. El Estado tipifica los delitos de aborto. Es darle muerte al producto de la concepción en cualquier estado de la preñez. Sí, Lesslie. Mira, pues, el aborto se puede ser calificado, puede ser terapéutico, puede ser culposo, puede ser preintestinal, pero ahí ya interviene el Estado que está dentro del capítulo delitos contra la vida. No voy a entrar a explicar uno por uno de los abortos, pero sí tener conciencia que desde el momento de que se le da muerte a un feto o a una mujer que está en estado de grevedad, pierde el producto, ustedes también pueden ser autores de un delito contra la vida. Claro, estos delitos son llamados delitos contra la vida dependiente, porque son vidas que dependen de otra, o sea, dependen de la madre. Porque el problema aquí, la discusión, cuando ustedes vean el capítulo de aborto van a ver que es un delito de lesa humanidad, porque cualquier persona como nosotros nos podemos defender de un ataque que nos quieren dar la muerte, pero imagínense un feto que le estén introduciendo varías, que le estén introduciendo succionadores, que el pobre niño no se puede defender. Esos son los crímenes que se cometen, que deben de ser castigados, pero se respeta aquí, es cátedra, no voy a discutir yo la legalidad, pero es eso o también delitos contra la vida. ¿Por qué? Porque todavía tiene vida dependiente dentro del vientre de la madre, y si se da muerte, ahí también delitos contra la vida. Pero como estamos hablando de las teorías de debilidad, vamos a hablar rápidamente, se me está yendo el tiempo, por Dios santo. La teoría de nacimiento, discutamos desde un punto de vista, de un marco penal. Compañeros, las personas cuando nacen, ¿en qué momento nacen? Cuando salen del vientre de la madre a través del órgano reproductor de la madre. Pero la discusión ahorita, las teorías de evaluistas. Miren pues compañeros, vemos a una madre en la sala de cuidados, desde el momento en que empieza a tener los dolores de parto, hasta que nace, es ahí esa transición donde vamos a encontrar dos circunstancias. Mírenme las manos, por favor. Yo tengo la mano izquierda sobre el vientre de la madre, y tengo aquí a, por decirles al recién nacido, aquí lo tengo en la mano. Tengo a dos personas unidas por un cordón umbilical. Mi pregunta concreta es, compañeros, mire, eso lo ha discutido la doctrina, quiero que ustedes motivarnos a que le dan el derecho penal, y están los textos. La doctrina se ha discutido. Compañeros, ¿son dos personas o es una persona misma? Por favor, lo dejo en el uso de la palabra a quien quiera comentar. Son dos personas. Son dos personas. Son dos personas. ¿Se corta el cordón umbilical? Tiene razón, Chandler, y también tiene razón. Los que dicen que es una misma persona, es la corriente unitaria. Y los que dicen que son dos personas, la corriente dualista, porque los dos obtienen sus criterios. Son una misma persona porque están unidas todavía por el cordón umbilical, y el hijo depende de la madre todavía. Los dualistas nos dicen, desde el momento en que el doctor corta el cordón umbilical, ya tenemos dos vidas independientes, madre e hijo. Entonces, desde ese momento, ya son dos vidas distintas, pero el Estado los va a proteger indistintamente, porque hay delitos que ustedes van a ver que una madre no puede darle muerte a su hijo recién nacido. Si lo hace dentro de las 72 horas, hay un delito infanticidio. La madre que por motivos íntimamente ligados a su Estado le da muerte a su hijo antes de las 72 horas, pero también está la circunstancia. Si se pasa un minuto, ya pasa a ser parricidio. Porque el parricidio es delitos contra la vía, de los delitos considerados, homicidios considerados agravados. O sea, es increíble, compañeros. Es increíble lo que les voy a decir ahorita. Los legisladores, los códigos penales, es más, en Guatemala, la doctrina hace una clasificación, no digamos nosotros, aquí en el código penal, vamos a ver nosotros una clasificación que a pesar de que se le está dando muerte a una persona, el legislador toma en cuenta la peligrosidad y los móviles. Van a ver ustedes que los delitos, la doctrina dice simples, atenuados o privilegiados. ¿Por qué? Porque a pesar de que se le da muerte a una persona, tienen una connotación especial de la ley. Homicidio simple, homicidio cometido en estado de noción violenta, el homicidio de ordinaria tumultuaria, el homicidio culposo, perteria intencional. ¿Por qué? Porque esos legisladores van conduciendo en la vía y se le atraviesa una persona y cabal le da muerte. Ahí es un homicidio culposo, no tenía el ánimo de darle muerte. Acciones culposas, ¿cómo es? Culposa, negligente, su impericia causa la muerte. Entonces, ahí hay una existencia del dolo de muerte. Para que ustedes lo anoten ya, el dolo de muerte en la doctrina se conoce como animus necandi. Cada capítulo en especial, cada tiene su propio. Voy a ver aquí. El doctor me está describiendo. Sí. Mira pues, el dolo de muerte se conoce como animus necandi, el dolo de lesionar animus leadendi, el dolo de delito sexual, animus diacandi, los dolos patrimoniales son animus lucrandi y así sucedidamente, los delitos contra el honor, animus injuriandi. Y para que ustedes no se me den, no se me auguran, a manera de coloquio, ¿cómo le llaman al dolo que tiene el licenciado penalito, el doctor a la hora de los exámenes, compañeros? Animus chingandi. Así le dicen, le pone uno a ver cómo les, porque los casos aquí son puros casos. Ahora bien, compañeros, a pesar de que siempre se da la muerte de la persona, vamos a entender nosotros que, vamos a tener dos clasificaciones, delitos atenuados, privilegiados, privilegiados, y también los delitos calificados, los homicidios calificados, que tenemos el asesinato, el asesinato, la ejecución extracomercial, el parricidio, y nosotros vamos a tener todos los micrófonos, compañeros, no se me pide. Isabel, tu micro. Isabel, por favor. Ahí estamos. Entonces tenemos otra clasificación de delitos. ¿Por qué? Porque el Estado toma en cuenta la peligrosidad de la gente que lo comete. O sea, aquí nosotros, la forma en que se le da muerte, ahí el Estado ve la peligrosidad. Y la forma como se da, los móviles, ahí es donde también el Estado, por eso que hay una clasificación muy especial. Lo único que tenemos nosotros que tener muy presentes es, la forma en que se cometen los delitos. Ahora bien, a manera de instarlos también, vamos con otra, otro regalo del curso de chivos, como dicen compañeros. Compañero, les pregunto, se puede dar también, ya hablamos que es punible, quitarle la vida a una persona. Les pregunto a ustedes, ¿habrán circunstancias o acciones en las cuales se le pueda quitar la vida a una persona y no sean punibles? Que no tengan castigo, tengo cinco, pero con dos que me digan, estamos suficientes, dejo las otras tres para el examen. ¿Casos en que no se castiga cuando se haya muerto una persona? La eutanasia. ¿Cuando se practica la eutanasia? ¿Una? ¿Defensa propia? ¿Causas de justificación? ¿Dos? ¿Cuando la persona está en entubamiento, cuando están enfermos? Es la eutanasia. Vamos a platicar rapidito, a tiempo, Dios mío. La eutanasia se conoce en la doctrina como la muerte dulce. Aquí en Guatemala no está legalizada ni autorizada la eutanasia. Quizás se practica de alguna forma, pero imagínense cinco hijos que tengan al padre entubado, como dice la compañera, dos años y medio en un sanatorio con gastos exagerados de facturas, de pago. Dos dicen yo, a mí la chamarra no me da mucha disculpa, yo estoy de acuerdo que quitemos la vida a mi mamá, a mi papá, que Dios me perdone. Pero nosotros no mucha tengamos, no sé qué. Sí le dan, aquí en Guatemala, pero en las culturas europeas, en esos estados, se toman los cinco, hacen la declaración de aceptación y quitan el tubo, la respiración y ahí se muere, pues. Es una decisión muy difícil, pero es una forma en que no son, doctrinariamente, aquí la eutanasia no es punible, porque son por fines, y sí que puramente existenciales y criterios personales de cada quien en relación a su ser querido. Tengo, voy a plantear dos casos, pues como dijo el compañero, en un estado de necesidad, o sea, las causas de justificación, o sea, la antijurisal delito permite que las personas, a pesar de que den muerte a una persona, vamos a tomar en cuenta circunstancias como defender la vida propia o los bienes de una persona o un riesgo eminente, ahí están las causas de justificación, eximen de responsabilidad penal al quien le da muerte a la persona. Ahora bien, me voy a adelantar con el curso, pues, el aborto terapéutico con el criterio de los médicos cuando se trata de salvar una vida, se puede darle muerte, y créanme que tampoco es punible, compañeros, ustedes en su momento, yo me voy a adelantar un poco el curso, me da más la atención el doctor, pero el artículo 137 de aborto terapéutico, dice, empieza, dice, no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo a diagnósticos favorables, por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte producto de la concepción y solo con el fin de proteger a la madre. O sea, si hay excepciones también, por eso le digo, el derecho penal es muy bonito, hay que estudiarlo. Ya nosotros vamos a entender, y quiero repetir, ¿cómo se conoce en la doctrina el ánimo de muerte, compañeros? ¿Se los acabo? ¿Suscidio, Lick? No. Ánimo de Candy. Ánimo de Candy. Ánimo de Candy, Lick. Ánimo de Candy, Lick. Ánimo de Candy, 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 Así lo van a conocer ustedes en la doctrina, cuando pongan el derecho penal es bonito, a mí, miren, yo ser notario, no compañeros, de veras, sí tengo los grados académicos de abogado y notario, pero el notariado no va conmigo. Toda mi bendita vida es estar así como estoy aquí, de traje, frente a un juzgado y exponiendo de ida a voz, luciéndome con el código penal y con la doctrina y todo, señor juez. Aquí, la percepción del ministerio público no está adecuada a la configuración típica que está en el código penal, porque los móviles, eso es lo bonito del derecho penal, que ustedes lo van a manejar, es muy bonito. Lo que tenemos que tener presente es lo siguiente, dígame Wendy, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo, dígame Wendy. Wendy Mariela me levantó la mano, ya no. Bueno, mira compañeros, lo que tenemos que tener presente en este curso es nuestras herramientas de trabajo. Infaltable, obligado, es el código penal. No podemos nosotros, compañeros, asistir a una clase, el doctor de Mata, si no tenemos el código penal. Es obligado cada vez que vengan a los cursos. Lógicamente, en el tema de la bibliografía, ustedes pueden ser libres de tener cualquier, cualquier texto. Compañeros, aquí hay uno, derecho penal 2, y nosotros, tengo otros aquí atrás de mí, nosotros hemos trabajado con el libro del doctor José Francisco de Matabela. La mayoría de aquí, de acuerdo a las estadísticas que nos maneja el compañero que los distribuye, el 73% de la clase tienen el libro, serán unos, todos ustedes que no lo tienen, lo pueden comprar en cualquier librería del país, la jurídica, la marquense, con Juan Antonio, con cualquier librería, compañeros. Aquí hay un compañero que es el que tiene los libros que tiene del semestre pasado, me contó que tenía todavía como 30 edades. El compañero, el compañero, él es, él es alumno, lo hace sin ningún interés, lo que él hace es solo cobrarles el envío. Si ustedes lo quieren contactar, me voy a permitir darles el número, es el 5590, 7558, es licenciado también, Alejandro, él tiene algunos libros, se los puede distribuir, con él se pueden platicar, nosotros no podemos vender libros, ni recomendarlos, ni instarlos, porque no es libro obligado. Lo que pasa es que la mayoría tienen este libro y les ha servido y por favor, el tomo 1 lo tienen ustedes por favor en su cabecera, así porque les va a servir para responder el examen. Vamos a trabajar con el tomo 2, o sea, la parte general. Ustedes tienen la libertad del libro, no es obligado, no se dan puntos por la compra, estoy hablando porque dentro de la agenda está el punto que se llama bibliografía, o sea, estamos hablando sobre el curso Derecho Penal 2, el curso versa sobre la parte general del código penal de los libros y hasta trabajamos de delitos contra la vida, hasta los delitos contra la seguridad colectiva, los incendios y un poquito más allá, contra delitos de falsedad personal y falsedad material en documentos. cada examen les voy a ir diciendo yo hasta dónde vamos, lo bonito que hacemos aquí que cada evaluación del primer parcial ya no se toma en cuenta en el segundo, a excepción del final que si ya van combinados todos. Aquí los exámenes son a base de casos, no se hacen preguntas directas. Compañeros que están ahorita de nuevos en nuestro curso van a tener la comunicación de que aquí no se pregunta qué es homicidio, aquí no se pregunta qué es aborto, qué es robo, no, aquí se les va a preguntar a ustedes cualquier circunstancia, casos que se toman de los periódicos y ustedes lo tienen que resolver, tienen en su casa, en su estudio, en la mesa del comedor donde ustedes resuelvan el examen, criterio cada quien, nosotros esperamos que sea de forma personal, no socializado, sino cada quien porque así arriba en los privados o en las audiencias van a estar solitos, no van a estar con grupos de whatsapp ni nada de zoom, toman su código penal, toman su texto, por favor les sugiero que las agendas me las impriman, las voy a mandar unas tres horas antes, ¿por qué? porque el día de los repasos les voy a dar todas las anotaciones legales, los chivos que tienen compañeros, artículo tal, artículo cual aplicable que está aquí, que se me haya ido por alguna razón o en el caso que tengamos que anotar algún chivito, ahí porque el día del examen las pueden usar, las agendas son necesarias, igual que los cuadernos de copia, aunque el doctor no le gusta que ustedes estén copiando sino que le pongan atención, los exámenes son de una hora de duración, valores de 30, 40 y 30, si ganan con zona tienen que examinar si compañeros, no comete el error que metieron algunos compañeros que ahora no aparecen o no van a aparecer porque como ya dan 63, 34, hay que presentarse y empezar a poner el nombre porque aparece en el sistema, estamos trabajando ahorita que desde el momento en que el último compañero suba su formulario tengan todos la nota para que así ya no tengamos que esperar en el tema de las revisiones bendito sea Dios llevamos ya dos años y medio que no hemos tenido ni una, ¿por qué razón? porque nosotros planteamos y extendemos el caso completamente y ustedes tienen cuatro alternativas para decidirse, entonces, ¿qué vamos a discutir? redacción o pensamiento, no se puede ahorita porque lo intentamos un año pero se volvía una discusión en revisiones, mejor ustedes analizan el caso cuando estén seguro le dan al A, B, C o D o falso verdadero y ahí se van por eso no hemos tenido revisiones que son conscientes que ya es error de selección no es error de comprensión o sea de sus argumentos los argumentos los que llevan ustedes los plasman en su respuesta son horarios de una hora y dependiendo el valor del examen lo hacemos hago la aclaración que nosotros en el curso no hacemos tareas compañeros aquí los cursos se ganan asistiendo todos los días a las clases del doctor de mata con sus libros sus códigos sus apuntes y así los exámenes lo resuelven no hacemos tareas porque ustedes tienen otros catedráticos que aún a pesar de que es virtual está aquí en el criterio les ponen trabajos que pueden como es la libertad de cátedras el examen vale 40 puntos el segundo parcial lo dividen en 20-20 tiene una tarea que al final nosotros una vez lo hicimos y todas las tareas físicas tuvo que coordinar con alguien que fuera una dirección por tema de la pandemia y casi las respuestas eran similares hay mejor todo a base de presencia en las aulas virtuales los exámenes son personales son a través de formularios no hay tareas no hay puntos extras más que ganamos en los formularios donde se obtiene el conocimiento en las clases yo esta vez porque el doctor me dio el espacio para la lección inaugural la introducción pues y de una vez estoy aprovechando para lo que él me había encargado que lo era la presentación la general del curso evaluación y biografía disculpe que me haya salido un poquito del tema entonces ya estamos claros en lo que es la evaluación y la biografía en general del curso tengo todavía 10 minutos compañero les pido me lo dan todavía que les sale un poquito de los delitos contra la vida si les deseo gracias muchas gracias bueno entonces compañeros como les dije a un principio ya con lo anterior los homicidios digo homicidios porque todos son homicidios dar muerte a una persona porque decimos que son homicidios compañeros tomen nota el delito tipo es homicidio o sea leamos el 123 dice comete homicidio quien diera muerte a alguna persona o sea ahí tenemos el sujeto activo ya nosotros decimos autor quien da muerte verdad y quien recibe la víctima el verbo rector ahí es dar muerte o sea quitar la vida compañeros el delito es tipo porque a partir de como se haga como se realiza ya vienen las variantes como les dije a ustedes tenemos nosotros homicidios simples atenuados porque la ley los considera así el homicidio cometido en estado de emoción voliente el homicidio en ría automotaria al pertenecer intencional el culposo el infanticidio ahora bien hay dos figuras ahí que ustedes van a estudiar con el doctor de mata donde dice suposición de muerte e inducción o ayuda al suicidio es ahí uno donde se explica que hacen aquí el que se hace pasar por muerto no se está quitando la idea porque si Mario por favor le escucho perdón licenciado disculpe que me haya pues es que me salte una parte que era lo de los presupuestos para lo del delito entonces tengo lo de la persona bueno tiene que ser una persona que tenga vida tiene que ser una persona humana y la tercera pues no sé si la mencionó o me perdí dar muerte tener ese ánimo de dar muerte o sea el elemento subjetivo o sea el dolo pero con la excepción que les dije que los delitos contra la vida los delitos de homicidio son eminentemente dolosos son delitos de resultado pues porque modifican lo material o sea de la persona deja estar viva para estar muerta son delitos eminentemente dolosos en cuanto a la acción y en cuanto al resultado son delitos de resultado tiene que darse el resultado de la muerte y lo que aumenta la persona está viva lo importante aquí es que tengamos la conciencia que si a pesar de que son delitos eminentemente dolosos hay una figura que excluye el dolo cuál es el delito contra la vida que creen ustedes que no lleva dolo ya en términos aquí de derecho penal 2 por favor compañeros que tengan la respuesta un accidente el homicidio culposo el homicidio culposo es van ustedes como dicen manejando su carro en el periférico y una persona poniendo el teléfono no ve y se pasa el árbol y ustedes lo atropean y le dan muerte lógicamente como ya dijimos lo van a procesar por homicida pero en un tipo culposo con una gravedad menos de pena porque ustedes no llevan la intención o sea el dolo está excluido esa es la diferencia por eso mira pues compañeros hay que tomar en cuenta los móviles de delito y la peligrosidad de la gente un agente de seguridad sale del turno con su arma y tres pongamos unas cinco cuadras antes de su casa ve a su pareja a su novia a su esposa en brazos de otra persona es un golpe muy duro que ustedes van en un centro comercial en una calle un callejón para ahorrar a llegar a su casa y ven a su persona que ustedes aman confían en ellas que todo lo que dice es cierto y ustedes ciegamente le creen y todo y lo encuentran en la calle y van armados en ese momento la mente se turba si no van armados pues puede ser que procedan contra la novia contra el novio contra los dos arriesgándose que vaya al bote por violencia contra la mujer pero si viene y dispara y mata a uno la ley considera un homicidio cometido en estado de inocción violenta son los famosos delitos pasionales que se le llaman ahí el dolo está atenuado por eso van a ver ustedes que hay dolos atenuados limitados difuminados porque en un homicidio en línea tumultuaria como queda el dolo imaginemos un antro ahí en la entrada de la U hay mesitas hay 15 mesas y hay 5 en cada mes se están tomando y de repente por el amor de una damisela empieza la discusión lo primero que hacen los dueños del bar es apagar la luz y vuelan litros vuelan vasos vuelan bancos llega la policía ponen la luz y hay dos personas muertas la interrogante es quien los mató ahí se conoce como homicidio en línea tumultuaria es cuando riñendo varios se cometeron entre sí confusión tumultuariamente se acometen vamos a ver Damaris dígame por favor licenciado buenas noches podría ser en el delito culposo una persona que tenga cerca una como para decir cuando se cruzan las pasarelas pero la persona no cruza la pasarela y la pasan atropellando eso podría ser también verdad si es cuestión como como las cámaras determinen también verdad porque hay hay algunos algunas personas que también fíjese es que ha habido hay de todo en la vida señor ha habido casos en la relación de cámaras que se ve que las personas en lugar de detenerse aceleran que Dios me pone lo que voy a decir porque ellos piensan que es más fácil pagar un funeral no pagar una a alguien de por vida una una un resarcimiento toda la vida pues por eso hay que analizar si tiene usted razón ahí ella opera lo que es la imprudencia la negligencia porque la impericia no porque el otro sabe manejar esos son casos Damaris que les van a venir en el examen para que ustedes se motiven en leer y estudiar me gusta su observación y todo lo que ustedes han participado compañeros le voy a decir al doctor doctor de mata la segunda hora mire participan de una forma muy bonita tienen conceptualizaciones de derecho penal analizan y ellos mismos presentan los casos eso da la satisfacción que usted no ha arado en el mar ha arado en tierra fértil y es uno de los resultados donde uno dice si vamos adelante pero volviendo al tema compañeros en este tema como les dije la inducción de la suicidio la suposición de muerte como entiendo yo que una persona se hace pasar por muerte para cobrar un interés pero la inducción de la suicidio si les va a servir a ustedes solo quiero que Mario Augusto no haya la oportunidad dígame Mario Augusto licenciado buena noche me escucha si lo escucho le escuchamos todos solo regresando a los presupuestos cuando usted dice que es una persona humana se refiere porque hay una clasificación de persona jurídica e individual verdad si pero darle muerte a una persona jurídica si está un poquito complicado porque como son capitales verdad yo me refiero a personas individuales las personas jurídicas si yo le doy muerte a una persona jurídica claro de cualquier manera bloqueo sus cuentas o le hago cuestiones le voy a dar muerte pero ya es más que todo mercantil o descapitalizarla va la quiebra me voy a centrar con usted gracias por la observación en personas humanas no importa la edad si es en feto recién nacido antes de los tres días menor mayor anciano si es persona vamos con el delito lo único que estamos viendo aquí es lo que les voy a explicar ahora que les quedó a ustedes de tarea en vacaciones les dije el último día entonces compañeros yo estoy decepcionado voy a buscar un puente y me quiero matar pero en el camino encuentro al cuate y le digo bóscate que no hago ni una voz en el chance no saco ni una de los cursos no hago esto y para ajuste penas mi tráida me salió con una pata más larga y la agarré a no ir a matar viene esta persona la escucha le dice pero que estás pensando matarte con ese tu lacito tu lacito se te va a reventar no te vas a quedar trabado en el puente y mira aquí tengo una cadena te amarras del pescuezo y yo te voy a empujar pensemos si la persona ahí va la determinación de matarse pero también le puede decir mira vos entonces viene el otro le dice si vos estás jodido que estás haciendo viva anda a matarte vos ahí es donde entra lo que es la inducción o ayuda al suicidio en el artículo 128 se castiga quien indujere a otro al suicidio o le prestarle ayuda para someterlo pero tiene que ocurrir la muerte entonces está el delito de 128 inducción lo que les aclara a ustedes porque tanto le sentimos a ustedes que el suicidio no era delito porque se está tentando contra la vida propia en tanto los otros se atenta contra la vida ajena ahí es donde está la diferencia pues el suicidio no es delito porque usted está tentando contra su propia vida que Dios le dio que el estado le protege y usted decide no valorarla decirle a otra persona o inducirla ayudarla porque se quita la vida eso si es penado por eso les decía estos dos delitos el 130 suposición de muerte dice quien maliciosamente se hiciera pasar por muerto compañeros analizar ustedes estudiosos del derecho penal van a darse cuenta se está haciendo pasar por muerto pero en esencia en el fondo la persona está viva entonces donde está la relación que platicamos de los supuestos de la vida claro que el interés es lucrativo porque hay un proceso en contra y esconderse que pasa mucho que hay personas que deben tanto tienen cuentas pendientes que mejor se aparecen allá de los Estados Unidos se cambian de pueblo y ahí vamos a la situación de muerte lo tienen que poner presente ustedes son homicidios simples atenuados y los calificados por eso les dije a ustedes el parricidio era darle muerte a los parientes dentro de los grados de ley o sea es muy importante que tiene que conocer el vínculo si yo sé que es mi hijo mi nieto o para arriba mi abuelo mi bisabuelo compañeros ahora sí hasta qué grado reconoce la ley el parentesco hasta el cuarto grado de consumir ahí está por eso dice el artículo 131 parecido que conociendo el vínculo matara a cualquier ascendente o descendiente a su cónyuge o la persona que hace vida marital ya el doctor de mata les va a ahondar porque yo aquí estoy haciendo una relación poniendo la carta en la mesa verdad el doctor de mata les va a decir cómo quedan los hijos adoptivos y qué pasa si yo mate una persona yo era un mi hijo no lo había reconocido y a eso ya son discusiones del examen y el doctor se lo voy a explicar es así también como el asesinato porque califican el asesinato si es un homicidio si es un es un homicidio pero tiene ciertas calificaciones ciertas circunstancias que dejan de ser homicidio para ser un asesinato número uno un homicidio si es concluye concurre lo que es la alevosía la alevosía no es otra cosa que actuar garantizando el resultado esconderse atrás del arbusto atrás de la pared con la pistola o sea no ser visto o ganarse la confianza de la persona y darle el golpe mortal y hablo de la alevosía moral y la alevosía material ustedes lo van a leer en sus libros por precio o recompensa estamos hablando de los sicarios ¿verdad? los asesinos a sueldo ahí vamos a ver nosotros la premeditación tiene que ser conocida tienen que sentarse ustedes y planificar pensar armarse bien el casito y todo ¿verdad? de ensañamiento o sea en lugar de matarlo con una pistola 22 agarrar una K47 y vaciárselas y lo bonito del curso es esto que van relacionados las figuras entonces nosotros vamos a ver en este caso de que la ejecución extrajudicial es cuando los delitos los cometen fuerzas con la quiciencia del estado o autoridad del estado eso se está está de moda cuando estaba el conflicto armado y en el último capítulo como ustedes van a ver van a encontrar lo que es el aborto lo que se entiende a los delitos contra la vida porque se está tentando contra la vida dependiente con alguien que no se puede defender entonces eso es como les digo una motivación que yo les doy compañeros para que ustedes en este momento como inicié la clase se dan cuenta que el derecho penal es muy bonito interesante pregunto ¿en ustedes el derecho penal interesante compañeros? ya ven a mí como les dije mi vida ha sido hasta por penalito ha sido el derecho penal claro ahorita trabajo temas laborales en la dirección de asunto jurídico pero el 90% de mi vida ha sido el derecho penal cátedra práctica tribunalicia capacitaciones y siempre he estado en las escuelas de vacaciones he sido catedrático titular en los cursos siempre he estado con el doctor de mata como su auxiliar de cátedra y en este sentido vamos a estar aquí a la par de ustedes yo lo que les quiero motivarlos a que estudien el derecho penal es una rama muy bonita la verdad muy apasionante es cambiante evoluciona desen cuenta ustedes todos los días que tomen un nuestro diario que van a ver en el contenido nuestro diario solo delitos compañeros extorsiones asesinatos trata de personas entonces cada hoja que ustedes pasen hasta llegar donde está mi sección favorita de frijol y tortilla ya se acabaron los delitos pero que viene lo que es lo social y la publicidad y los deportes que solo les digo que soy crema soy rojo y del Real Madrid por si quieren implicarse entonces compañeritos eso es el derecho penal un curso muy evolucionan que no se estanca por eso les he platicado a ustedes actualmente la hechicería es delito compañeros no 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 licenciado si alguno de ustedes la dulcinea no les cae no la logran convencer no la logran enamorar van a ir a los pueblos que se mencionan no quiero mencionar nombres porque ya los conocen o aquí a la zona 8 donde hay ciertos y van con un fulano y dicen mire usted que yo quiero mi novia quiero que sea mi novia y ah no tengas pena yo tengo aquí la bolita mágica y no sé qué no sé cuánto me vas a dar tantos miles y te voy a hacer que tu novia venga aquí y resulta que ni la novia ni el pisto cae compañeros usted lic disculpe que delito será que lo llevo por hechicero por compañero plantea bien su demanda y quizá una estafa pero ya el delito de hechicería ya no existe en el ahí estamos bien José Armando por un tipo de estafa pero bien planteada su su acción verdad eso ya no existe si es que lo que pasa que como era posible que solo la mujer era adulta compañero dice comete adulterio la mujer que yaciere con un hombre que no es su marido o sea que los hombres no son adulteros entonces vino y expulsaron del ordenamiento jurídico el adulterio estoy hablando de tipos penales como les digo el derecho penal no es estático las figuras que anteriormente eran delitos ahora ya no son por las mismas concepciones mismas visualizaciones que tenemos de cultura de convencimientos sociales o sea aquí compañero la prostitución tampoco es delito ustedes pueden ver a una persona ejerciendo la prostitución en los lugares conocidos de la zona 1 o allá en los cerritos y todo no es delito compañero las personas ¿por qué? porque ella es dueña de su cuerpo y si ella aquí lo quiere vender problema pacte con las que están ahí para que no la agregan y con los que los cuidan los padarotes y ejerza lo que si es delito es que con enfermedad veneria ejerciendo la prostitución y propagando enfermedad veneria ese si es delito entonces tienen que tener ustedes muy presentes compañeros para determinar cuáles son los delitos punto central de la plática de ahorita es que afecte a un bien jurídico tutelado por el estado tenemos el patrimonio la libertad sexual la seguridad de la persona y etcétera etcétera pero el punto de partida es delitos contra la vida la constitución política de Guatemala el artículo 1 refiere la vida el código penal en la parte general dice vamos a la parte especial vamos a ver el delitos contra la vida y empieza con homicidio ¿por qué entonces? porque concluyo la vida es el eje central objeto y fin del estado de acuerdo a la tradición hondamente humanista del estado de Guatemala tengo dos minutos pero vamos a ver Mayor y por favor licenciado pues yo acabo de pues de enterarme como bien bien esto del COVID y todo porque yo pues acabo de salir negativo porque hace poco di positivo ¿verdad? entonces supongamos de que hay una persona que está positiva y llega a un centro de salud sabiendo que está positiva y una persona se contagia y le da muy grave y se llega a morir ¿esto contaría como un delito penalizado? estamos a estudiar las circunstancias propias de la acción si la persona llegó como igual que otras que van a hacer la colita con distanciamiento y hicieron el hisopado ellos ya van posiblemente sí o no por eso ustedes cuando van a un centro de hisopado tienen que tomar su distanciamiento y la mascarilla pero tiene usted razón muy distintos que yo sé que salgo con el test que hice positivo y de bravo vengo me lo voy una persona está en la cola y la abrazo y digo vos te vas a morir y resulta que la contagio ahí vamos a lo que hablamos ya pero es otro delito no contra la vida sino es un contagio de enfermedad lógicamente ya después vamos a ver la evolución y todo si se muere ya será pero compañero en ese momento es un contagio de enfermedades contagiosas a eso están delitos contra la salud entonces muy distintos delitos contra la vida pero usted tiene muy bonita la opción me gusta su punto de vista es muy importante en los delitos contra la vida y para usted Marjorie el elemento subjetivo o sea la intención pero yo lo voy a decir ya en términos que ustedes nos entendemos la intención el derecho penal se conoce como el dolo el dolo es la que acción deliberada de causar un daño entonces aquí concluyo que en los delitos contra la vida todos son eminentemente dolosos delitos de resultado y excepciones los delitos culposos que ahí hay una ausencia de dolor porque nunca se buscó dar la muerte sino fue un resultado de una acción como les dije imprudente o negligente entonces compañeros con esta plática inaugural estoy dándole a ustedes la bienvenida al curso el jueves ya el catedrático titular del curso el doctor José Francisco de Matabela magistrado de la corte de constitucionalidad magistrado de la corte de justicia más de 25 años de ser catedrático conferencista internacional decano de la facultad de derecho tienes sus textos más de 25 años de mantenimientos actualizados un gran académico vamos todos al igual que ustedes a partir del jueves constituirnos en sus alumnos yo en lo personal a los 207 compañeros que me escucharon sin salirse de la clase Dios los bendiga compañeros estoy con ustedes para servirles mi número de teléfono si lo tienen todo se los voy a refrescar es el 4100 5206 para cuestiones académicas por favor yo generalmente estoy en reuniones audiencias por el puesto que tengo ahora de coordinador jurídico pero inmediatamente me desocupo empiezo a contestar voy a compartir las agendas con las compañeras y compañeros que por favor dos se me han reportado no sé en vacaciones eran vacaciones que nunca me saludaron pero no importa ahorita los necesito si siguen a colaborar conmigo por favor se reportan si realmente ya no están en mi sección pues algún otro compañero que está en la disponibilidad yo siempre me auxilio de tres personas de cada sección para compartir las agendas a través de los grupos que ustedes tienen o ustedes se reparten a pesar de que aparecen en la plataforma también pero la idea es que las impriman antes para que a la hora de que el doctor da la clase usted lleva la clase dígame Mario tengo tiempo todavía para la última licenciado yo solo quería saber una cosa en cuanto a la cargabilidad de cada parcial y el final que tanto son los casos porque yo entiendo que entre más complejos deberían de ser menos por el tema del horario y fíjese que usted digo Mario Gusto es así con confianza hasta ahorita está en nuestro curso ¿verdad? Mario Gusto es correcto si va mire pues nosotros somos tan abiertos que le decimos a los compañeros y no me dejarán de mentir compañeros ustedes escojan quieren 10 15 o 20 preguntas y aquí lo decidimos en la cátedra tiene usted razón ponemos casos pero consideramos tiempo también porque no solo en un caso nunca se repiten los casos pero como usted dice cuando son 40 puntos somos un poquito más flexibles hemos tratado con ya que las plataformas las manejamos nosotros nosotros pues porque las plataformas de la UCI tienen horarios establecidos porque de 7 a 8 y de 8 a 9 tienen los horarios nosotros todavía tenemos margen de darle los 90 minutos pero como le digo vamos de acuerdo a la al desarrollo del curso del doctor de Mata porque como publican las fechas entonces Mario usted como le digo bienvenido al curso es un curso muy bonito nosotros somos dinámicos para darlo y somos muy conscientes y consecuentes como sancarlistas y dependiendo del contenido es como hacemos quizás en el primer parcial solo entran delitos contra la vida hasta el honor entonces ahí vamos nosotros resolviendo pero siempre buscamos el bienestar del estudiante compañeros y compañeras Dios los bendiga a todos bienvenidos y tengan una feliz noche gracias 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 gracias